O'Canada Cuando no hay más que besos Habla lluvia la lluvia Y permanece mirada Cuando no hay más que besos Se abran alante de vacíos En todo su fuego se mueve a respirar Cuando no hay más que besos Se alargó después Trayotorias sin llorar Distante que se De una mirada En toda otra Es como hacerse No hay más que besos No hay más que besos Se fue tiempo para la razón De todo aquello que sigo Se estiré el tiempo iludido Me olvidó Tu amor Tu esperas Tu esperas Y me perdes Por el espacio Y me interesa Quítalo Que le jurt Quítalo Con ploder Desvanecer, se alaga, no desvanecer Una historia, su vida Que es tarde que se ve De una mirada, frente a otra Desvanecer Sincronización Andrea Oroz